Como muchos sabéis, en la Gasol Foundation trabajamos para reducir la pandemia de la obesidad infantil a través de la promoción de hábitos saludables. La salud infantil está en el centro de nuestra misión y por ello hoy, en este estado de confinamiento en el que nos encontramos, estamos centrando todos nuestros esfuerzos para asegurarnos de que esos hábitos saludables se mantienen y se refuerzan en nuestros hogares, especialmente en aquellas casas de familias vulnerables, que son los que más están sufriendo esta crisis del coronavirus. Efectivamente, siguiendo todos los pilares que trabajamos en nuestros programas y proyectos desde la Gasol Foundation, nos preocupa que la buena alimentación, que la actividad física, el descanso y el bienestar emocional se vean afectados por esta situación de confinamiento. Así que desde la Gasol Foundation vamos a centrar nuestros esfuerzos a convertir esta situación de riesgo en una oportunidad, una oportunidad de trabajar en nuestros hábitos y en afianzar unas rutinas de hábitos saludables en casa. Partimos de la base que antes de la crisis que estamos atravesando, las cifras de obesidad infantil en nuestro país eran alarmantes. En el estudio Pasos que presentamos recientemente, indica que el 34,9% de niños y niñas adolescentes en nuestro país sufre sobrepeso u obesidad. Además, sabemos que en los últimos 20 años esas cifras de obesidad han ido aumentando considerablemente. También tenemos conocimiento de que al final los sectores y comunidades vulnerables tienen más riesgo de desarrollar obesidad infantil y de contraer hábitos no saludables. Entonces, desde la Gasol Foundation vamos a centrarnos para que la epidemia de obesidad no crezca durante estos momentos y afianzar esos hábitos saludables en casa y proporcionar herramientas para poderlo llevar a cabo. Bueno, aunque en estos momentos las actividades directas con los niños y sus familias se han visto suspendidas, nuestro equipo de la Fundación sigue teletrabajando para garantizar la atención a las familias y a sus niños. Bueno, en relación a nuestros proyectos, afortunadamente la tecnología nos permite estar en contacto con las familias y los niños, más de 250 familias en estado de vulnerabilidad que participan en nuestros programas de Fibalín y de Safalín. Hemos creado un proyecto que se llama Sonrisas Saludables, en las que hemos creado unos grupos de WhatsApp para estar en contacto directo con las familias y mandarles retos saludables. En estos momentos les mandamos cuatro retos a la semana para crear un clima, un clima bueno, un clima de buen rollo en casa, un clima positivo y que los hábitos de esas familias se vean afectados, pero se vean afectados de forma positiva y no negativa. Bueno, estos momentos son momentos de adaptación a las circunstancias actuales y bueno, y nosotros desde la Fundación lo que queremos hacer es intentar hacer llegar nuestro mensaje y compartir nuestros recursos para poder llegar a más y más familias en este estado tan difícil y esta situación tan complicada en la que existe una necesidad importante de que nuestros hábitos no se vean afectados de forma negativa. En total, a día de hoy, hemos alcanzado a más de 1.200 familias y hemos podido proporcionar sonrisas saludables a más de 2.600 niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Así que seguiremos intentando ampliar nuestro impacto, intentando que nuestro mensaje llegue a más y más casas y seguir aportando nuestro granito de arena. Bueno, nos preocupan enormemente las familias con pocos recursos y cómo se les puede garantizar el acceso a la alimentación básica. Por ejemplo, desde que los colegios han parado su actividad, hay miles de niños que dejan de recibir lo que se llaman las becas comida. Entonces, eso es trasladable también a sus familias que lo están pasando muy mal, que han dejado de contar con recursos también económicos y eso hace que no tengan acceso a productos de necesidad básica y esencial. A su vez, desde la Gasol Foundation, además de querer contribuir a ayudar a mantener una serie de hábitos saludables durante esta etapa de confinamiento que no sabemos hasta cuándo se alargará, también queremos prepararnos y prever lo que pueden ser las consecuencias de esta crisis socioeconómica en esas familias más vulnerables y los efectos que pueden tener y que no signifique eso una serie de problemas, principalmente desde nuestra posición, el incremento de los índices de obesidad infantil en esas familias. Bueno, con la campaña Cuarentena Saludable desde la Gasol Foundation queremos llenar las redes de mensajes, de vídeos, de retos saludables para todas las familias y queremos llenar los hogares de actividades divertidas, de actividades amenas y para hacer que todo este proceso sea lo más llevadero posible y que tenga realmente un efecto positivo en cada casa. Ya se han sumado muchos amigos y amigas de la Gasol Foundation, amigos como Rudy, Abel Antón también se ha sumado y esperamos que vosotros también os lo hagáis, así que os animo a mandar vuestros mensajes, vuestras ideas a nuestras redes, a nuestras cuentas con el hashtag Cuarentena Saludable y que todos sumamos y contribuyamos a pasar este momento, esta crisis de la mejor manera posible y salgamos lo más reforzados posible también de ella. Bueno, de esta situación tan compleja y en muchos casos trágica y triste que estamos atravesando, también se pueden sacar aprendizajes, lecciones y cosas positivas y os animo a tener esa actitud resiliente, esa actitud constructiva, proactiva para que podamos estar mejor preparados para el día de mañana, que aún es incierto, pero que estoy seguro que lo que hagamos hoy, nuestro comportamiento y nuestras acciones van a tener una influencia grande en ese día de mañana. Podéis contar con la Gasol Foundation que haga su trabajo y que continúe con su misión y bueno, cada uno que hagamos todo lo que podamos para salir reforzados de esta crisis. Saludos. Gracias.